Aquí tenemos una pregunta del señor Ruiz Roberto 3925. A ver, yo tengo una máquina de inicio en mi coche. Estoy haciendo seis meses de libertad condicional y recién en la última entrevista, el oficial de aprobación me dijo que no podía manejar. Pero si no manejo, ¿por qué me dieron esta máquina? Mi abogado dice que sí puedo manejar, pero con horario limitado. ¿Cuál es la verdad? Ok. So, desafortunadamente, la verdad es lo que le dice el oficial de libertad condicional. Y la razón es porque si usted desobedece lo que él dice, automáticamente él va a decidir violar su libertad condicional. So, aunque usted tenga el derecho de hacerlo, si él le dice que no, es no. Y la única forma de poder ir sobre la cabeza de él es abrir una audiencia nueva en la corte para hablar con el juez, para explicarle al juez de que el oficial de aprobación le está negando algo. Y el juez va a decidir si él cree que el oficial de aprobación está exigiendo su autoridad.